Esta vez les traigo un anime algo no tan nuevo, hay que cambiar un poco ¿no? Bueno no es tan antiguo, solo viajaremos al 2022, donde un hidrógeno no nos sorprendió mucho y esto es a causa de su animación no tan sobresaliente, a pesar de que haya sido animado por T-Rex. Así que por si solo te justiciaste el ganso, hoy les traigo el resumen y algunas curiosidades de Inkyou Kishino Saimin, otro anime con muchas referencias a la Death Note. Antes de empezar quería mandar un saludo a los miembros del canal, muchísimas gracias a todos por el apoyo, ahora si empecemos. Esta historia comienza en una escuela donde todos los alumnos dicen que tiene mucha suerte, porque según ellos hay muchas waffles muy decentes en su colegio. El protagonista del relato es un sensei que tiene una extraña libreta, cuando escriba algunas órdenes y alguien lee dichos mandados, las obedecerán sin poner alguna objeción. Bueno ya sabemos como usará el proteste poder, así es para volverse un héroe y salvar el mundo, es broma, realmente lo usará para darnos mucha trama. A la primera protagonista que conocemos es a Megumi, una de las más populares de su escuela, ella viene con Muchimuchi, y eso lo saben todos. Así que un gran número quiere declararle sus sentimientos, pero ninguno tiene las quintamas suficientes para hacerlo, hasta que llega un valiente, el cual pertenece al club de béisbol. Este le dice lo que siente la waifu y Megumi también corresponde a sus sentimientos, volviéndose novios. Qué bonito que son los animes románticos, espero que no le suceda nada fuera de lo común, ¿verdad? Y ahí es donde entro yo. Pues tenemos en escena al Sensei, el todo comprometido con su trabajo le dice a la Waffle que ya es tiempo de que toquen la clase de anatomía humana. Así que le muestra su libreta mágica y es hora de la tutoría. Nuestro héroe es tan buena gente que graba sus clases para subirlas a internet y así ver cómo enseña esta materia. Necesitamos más maestros como estos. Es tan bueno en su trabajo que deja a la waifu esperando un Akachan. El Sensei le dice que no se preocupe, que diga que es de su pareja. Tremendo robotín el béisbolista. ¿Qué? Claro que nuestro profesor amigo no podía concluir sus clases con esto. También conocemos a Yayoi, la segunda protagonista. Ella pertenece al club de té. Además ya está comprometida con otro Sensei. Asimismo el prota le enseñará todo lo que debe saber para sorprender a este último. El protagonista es muy amable, se preocupa todo sin que alguien se lo pida. Bueno, ¿quién no quisiera quedar con estas waifus si tienen esos enormes y bonitos ojos tan claros? Así es. Y a Yayoi y el prota disfrutan un buen té, todo esto mientras el otro Sensei ni sabe que le están haciendo NTR. Bueno, mala suerte, ¿no? A esta última wafle también le ayudarán a tener un Akachan. Además le dirán a su pareja que también es suyo, otro robotín. Espero que al menos sean buenos o tosan para el pequeño, porque el verdadero que sabemos que es el prota seguirá con sus enseñanzas con otras waifus. ¡Qué extraña e interesante historia que nos dio T-Rex! Que si no escucharon sobre este relato es porque el dinosaurio no invirtió mucho en el anime, y se nota. No es que sea tan malo, solo que la animación no destacó mucho. Aparte de eso no está mal hidrógeno. Pero sabían que Kinkou Kiyoshi está basado en un manga, donde hay otro relato más, pero a causa de la animación es de esperar que no animara más episodios. El anime se estrenó en 2022 y contó con dos capítulos. La producción del proyecto estuvo a cargo de Loom Pictures para la marca de Antechinut, mientras que la animación estuvo a cargo de la best o caza animadora, T-Rex. Por supuesto que Ken Raik estuvo a cargo en la dirección, esa pregunta ni se pregunta. En esta ocasión sí puede encontrar a una de las Seiyus, específicamente la de Yayoi. La actriz quien prestó su voz a la waifu que le fascina el té fue Mayu Ishiki, quien fue Kumiko en Yoshi Lock, Yukina en Imaizumichi, Tomoe en Seika Yuakuin, y claro que la Seiyu actuó en muchos animes más. Aparte por lo visto también fue parte en el juego de Zelda Tears of the Kingdom. De todo corazón espero que la contraten para más animes y así escuchar su maravillosa voz en este tipo de trabajos. Y llegamos al final de este video purificador. Si les gustó regálenme un rico like y dejen un comentario para que nos traten bonito. También suscríbanse y denle a la campanita, así les avisarán de nuestras próximas reuniones sagradas. Muchas gracias a todos por ver el video. Yo soy Vino y sin nada más que comentar, alamos causas. Vino y sin nada más que comentar, alamos causas. Vino y sin nada más que comentar, alamos causas. Vino y sin nada más que comentar, alamos causas. Vino y sin nada más que comentar, alamos causas. Vino y sin nada más que comentar, alamos causas. Vino y sin nada más que comentar, alamos causas. Vino y sin nada más que comentar, alamos causas. Vino y sin nada más que comentar, alamos causas. Vino y sin nada más que comentar, alamos causas. Vino y sin nada más que comentar, alamos causas. Vino y sin nada más que comentar, alamos causas. Vino y sin nada más que comentar, alamos causas. Gracias.